Hoy, digamos, pareciera que se repite, ¿sabés que me acordaba de Nano Balbo? Claro. Que también no lo tenemos más, y en esas, viste, charlas interminables que tenía Nano, hablando de todo, ¿no? Viste que podías estar horas... Creo que se hubiera llevado muy bien en la era del streaming, porque 5 horas tranquilamente hablaba. Ahora, él decía, bueno, la traición de la socialdemocracia le abrió las puertas al fascismo, ¿no? Hablando de la década del 20, 30, cuando traicionan las revoluciones ahí en Europa, y bueno, ahí está el ascenso del fascismo, el nazismo. Y tenía siempre la duda de si no pasara eso con otros niveles, pero como una historia que se repite en Latinoamérica, bueno, en particular en Argentina. Y este ascenso que hay de propuestas a cielo abierto, de bala y represión, que hoy es imposible que tengamos este diálogo sin hablar de ese cierre de campaña, que es la muerte, el asesinato de un militante transmitido por Instagram prácticamente. Y bueno, tenés sobre la espalda también todas esas cargas históricas, ¿no? De haber visto compañeros que hoy no están, o esto que hablamos recién, de que un día te avisan, che, lo mataron a Darío. Claro. ¿Qué reflexión hacés sobre todo eso? Porque igual seguís ahí en la masa, en la mezcla. Sí, mirá, esto es así, las frustraciones van llevando a salidas a veces aberrantes. Digamos, mi compañera Miriam Bregman decía el otro día, nunca había crecido tanto la derecha como con estos gobiernos que usan mucha demagogia o vocabulario de izquierda para llevar adelante políticas de ajuste, y eso es lo que provoca es el rechazo. Es decir, cuando vos en nombre del progresismo, en nombre de organizaciones sociales, en nombre de los derechos humanos, en nombre de los 30.000, aplicás políticas de ajuste, lo que genera es un rechazo y genera es un crecimiento de la derecha que justamente se para sobre las frustraciones para crear estos fenómenos. Entonces, es terrible lo de estos días. Por ejemplo, fue brutal un asesinato a cielo abierto, a plena luz del día, filmado, etcétera, que haya tanta hipocresía. Es decir, por un lado, Milay lo festeja, porque ese es uno menos, Larreta y Bullrich y toda esta crema reivindicando el rol de la policía, diciendo acto perfecto, y más haciendo un incidente con un muerto. Es decir, yo creo que ayer tendría que haber habido un paro nacional. Yo no te lo digo de un lugar trotskista, duro, que exigimos paro, de una cosa básica, elemental, es decir, las organizaciones sindicales, las CTA, los sindicatos, no piensan que esto es un anticipo también de que pueden haber represiones y que si esto se naturaliza, que matan a un compañero, mañana nos viene a nosotros. Es decir, no se puede naturalizar esta escalada de violencia, esta escalada de... hay que responder en forma contundente. Yo creo que, obviamente, una movilización no alcanza. Entonces, esto se tiene que asumir como algo fuerte, digamos. Lo de Darío y Maxi le costó el gobierno a Dualdi. O sea, lo de Darío y Maxi provocó un cambio a nivel nacional que tuvieron que acomodar todo el gobierno. Carlos Fuentealba fue otro asesinato a cielo abierto, a plena luz del día también, y también provocó un shock, un impacto en toda la provincia. Le valió la caída de la carrera política a Sovich. Yo creo que puso más a la defensiva a la derecha en un sentido, ese asesinato después de eso. Pero, digo, lo de Facundo Molares es increíble que pase casi sin pena y que el justificativo sea... Bueno, fue miembro de la FARC. Facundo tuvo una militancia coherente en sus términos y en sus convicciones de años que... Yo, la verdad, o sea, nos sacamos el sombrero entre los militantes. Porque son tipos que actúan con... Aunque uno puede no compartir, pero el tipo a sus ideas le puso el cuerpo toda la vida. Le puso el cuerpo literal. Y que lo hayan asesinado de esta manera tan... Si no paraba, ¿no? Tan... Parece que lo fueron a buscar, pareciera que lo... Es que da toda la impresión esa y lo dicen algunos de sus compañeros que ya lo tenían calado. Sus abogados dicen que lo fueron a buscar. O sea, que saben un montón, ¿no? Porque ahora están con Jones Walla ahí en el juicio este que están armando, digamos. Tienen mucho conocimiento de lo que es la tarea de lo que uno no ve, ¿viste? Y hoy mandaban ir un WhatsApp y dicen no, no, lo fueron a buscar. Para nosotros eso es... Por eso te pregunto, ¿no? Sí, es brutal. Mirá, la semana pasada que estuve en el acampe de los pueblos Coyas, Guaraníes y todo que están haciendo en el acampe el tercer malón en Buenos Aires. Estuve... Fuimos a llevar la solidaridad. No lo dejaban poner ni un baño químico en la Plaza Lavalle. Está en Teatro Colón. Está el Teatro Colón. Está la Plaza Lavalle. Y está la Corte Suprema, ¿no? Están todos los tribunales que son... Claro. ...un monumento a la impunidad. Que hay muchas mujeres mayores, hay ancianas, hay niños, niñas. No lo dejaban poner ni un baño químico. Pero tuvimos que pelearnos y discutir acaloradamente con la policía de la Reta para poder bajar los baños. Bueno, yo estuve ahí, fui parte con delegaciones que había de compañero y compañera. Y yo ahí denuncié y filmé a policías infiltrados. O sea, pibes y pibas, canas, que venían con la policía, que se mezclaban entre la gente y que andaban con una mochila, con una riñonera, que vos lo veías y eran uno más, digamos, ahí. Y como si nada. O sea, yo les decía, bueno, identifíquense. Cero, no te dan bola. Es decir, esos tipos... Por eso tiene sentido lo que denuncian ahora, que lo fueron a buscar. Porque te infiltran antes. Entonces tienen gente metida y saben quién dirige, saben dónde está cada uno, los que quieren ubicar o no. Entonces te tienen marcado de antemano. Ahora, teóricamente hay una ley que prohíbe la infiltración. Que si la policía actúa en un operativo, tiene que estar identificada. Yo no sé, después pueden haber casos, no sé, que puede ser gente que pueda estar camuflada. Pero en el caso de manifestaciones sociales, donde hay una manifestación a cielo abierto, a banderas desplegadas, están diciendo públicamente sus demandas, etcétera. Veterle, infiltrarle gente es grave. Está naturalizado. O sea, ayer hubo una marcha también de colectiveros o no sé qué. Ya lo filmaron. Era muy notorio que estaban infiltrados. Claro. Y justo, justo en ese momento. Te saco ahí de ese tema. No estás ahora en Neuquén y estás laburando en Capital, más que nada en provincia. Contanos eso. Sí, mirá, yo el año pasado... ¿Qué experiencia estás haciendo? Sí, me plantearon la necesidad de poder colaborar más activamente nacionalmente con las bancas nacionales. El Frente Izquierda tiene cuatro bancas, tres son de nuestra organización. Digamos, está Miriam Breckman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. La emergencia de Alejandro Vilca, este compañero nuestro que es un obrero de recolección, es un trabajador, un basurero, el que corre el camión por allá en Jujuy y en los barrios. Todavía están los camiones volcadores, los Mercedes Benz viejos que va estirando la bolsa arriba de la caja. Alejandro laburaba en eso, en ese lugar. Es diputado nacional y bueno, me convocaron para ser parte del equipo de trabajo con él, con Alejandro Vilca. Y nos abrió mucho el panorama porque no es solo los votos, ni es solo una cosa por arriba. Es un trabajo que despierta el interés, el entusiasmo y las ganas de organizarse de mucha gente por abajo. Entonces, yo pedí una... lo plantee en la asamblea de Sanón, en la fábrica. Yo estaba laburando, después de haber terminado mi mandato acá, volví a la fábrica a laburar. Pasé toda la pandemia laburando en la fábrica. Y ante este pedido, bueno, lo plantee. Miren, compañeros, me están pidiendo esto los compañeros. Hay una posibilidad ahora que se tiene en bancas nacionales de poder aportar la experiencia que hemos hecho acá en Neuquén. Poder aportarla con otros compañeros y compañeras en todo el país. Y entonces pedí una licencia sin goce de haber. Yo no me quiero, ni me quise desvincular de Sanón. Es parte de mi vida. Y los compañeros... estuvo bueno. Yo sentí un reconocimiento grande de muchos compañeros que pidieron la palabra diciendo, mirá, Raúl, nosotros sabemos que vos sos militante desde siempre. Sabemos que nunca fue solo Sanón. Que siempre tu mirada también estaba puesta más provincial y más nacional. Incluso con miradas que trascendían la vida ceramista, ¿no? Claro. Y trascendía el sindicato. Militancia más social. Incluso los compañeros saben que militancia es revolucionaria. Entonces me dijeron, desde ya, la mejor, sabemos que va a estar. Y sabemos que vamos a contar con vos cuando lo necesitemos. Y es así. Entonces estoy colaborando nacionalmente con las bancas y siempre estoy viniendo acá a las fábricas porque, bueno, soy parte todavía de la familia ceramista. Y el... o sea que te tenés que instalar allá. Y ahora estoy instalado allá, estoy alquilando. Pero con mucho viaje. Es decir, no es que estoy en capital, sino es que estoy viajando bastante. Claro. Incluso ahora Alejandro Vizca. Y el cuerpo te da, no te saturás en algún momento. Más allá del fuego, ¿no? De la militancia. Digo porque también dejás un montón de cosas. Uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Te pregunto así más en términos personales. Pues es una movida también. Uno no tiene ya 25, 30 años. Por la familia, el arraigo, los amigos, qué sé yo. La propia militancia que te acompaña acá hace tanto. Y más allá que uno va a un lugar, obviamente, gentil y también de militancia. Y bueno, pero son 1.200 kilómetros, ¿no? Claro. A mí me pasa al revés. Vos sabés que la militancia como me llena de vida, los cambios de proyectos, los desafíos nuevos como que me revitalizan todo el tiempo. A mí lo que me mata o me avejenta es estar siempre en el mismo lugar. Es decir, no podría con eso. No es que me aburro, pero no sé. Si no tenés motivaciones nuevas, nuevos proyectos y todo eso. Y esto me abrió un panorama enorme. Te imaginarás que hemos viajado. Yo he viajado por Sanón y por militancia a muchos lugares. Pero ahora es como que, por ejemplo, todo un laburo que se abrió en todo el NOA, el noroeste, con nuestra organización. A partir del fenómeno Vilca, el fenómeno electoral, pero también por abajo. Por ejemplo, el Jujuy, a veces se lo vean los compañeros que son diputados nacionales, ¿no? A Vilca, Natalia Morales, que es una compañera también de agricultura familiar, que es convencional. Gastón Remis, un economista. Kayla Siqueiros, otra piba secundaria que ahora fue convencional. Pero por el Jujuy, por abajo, es reinteresante todo el laburo que está emergiendo. Por ejemplo, se recuperó una seccional como Huatre, que son trabajadores rurales. Está en Ledesma, nada más y nada menos que en Ledesma, frente a Blackier. Y, por ejemplo, los compañeros y compañeras siempre dicen, bueno, contanos cómo hicieron Sanón, cómo hicieron que los sindicatos seramistas. Entonces, transmitir esa experiencia, nuestro trabajo articulado con la Confederación Mapuche es muy interesante, Pablo. O sea que también, perdona, estás en Capital, pero viajás a Jujuy ahí en ese laburo de... Claro, y a distintos lugares. Nosotros hemos desarrollado a nivel nacional asambleas en cada uno de los lugares donde articulamos con compañeros que son ocupados, desocupados, con estudiantes, con profesionales. Es decir, hacemos asambleas donde charlamos, ponemos en común. ¿Y ahí hubo algo que te trajiste o que va? Decir, mirá, no lo habíamos pensado, qué bueno esto, algo que te llamó mucho la atención. Mirá, un montón, Pablo. Yo creo que la experiencia que hicimos nosotros acá, coordinando, articulando con la Confederación Mapuche, lo que aprendimos nosotros en ese intercambio alrededor de nuestros pueblos originarios, cómo manejarnos, cómo tener códigos, cómo poder avanzar en base al respeto y también poniendo nuestros puntos de acuerdo. ¿De acuerdo? Para nosotros fue una escuela que hoy poder transmitirla. Por ejemplo, ahí estamos... Yo fui allá a los cortes en Pulmamarca, por ejemplo, ahora en Jujuy, que se mantienen cortes, más de 10 cortes en la provincia de Comunidad de Escolla. Y fue impresionante, por un lado, el recibimiento y por otro lado, esto de poder comentarles y me preguntaban los gentes de las comunidades, ¿cómo hacen, por ejemplo, ustedes? ¿Cómo hicieron para articular entre un sindicato, un partido político de izquierda con la comunidad originaria? Porque es como que hace falta rearmar esa tradición que no es tan lejana, pero que está bastante perdida. Es decir, yo creo que el avance de los gobiernos, del estatismo, incluso desde el punto de vista de que toda la militancia pasaba por lo estatal, hizo que se perdieran esos vínculos, esa manera de articular y organizarse. Y acá se retomó muy fuerte. Yo les conté mucho la pelea de los elefantes acá. Así como fue la lucha de salud, por ejemplo, que sin apoyo casi de ningún sindicato, con el apoyo de las asambleas, con la comunidad y cómo se articuló también con comunidades mapuche y cómo se triunfó esa lucha fortaleciendo a ambos sectores. Bueno, eso, transmitirlo, los compañeros lo tomaban como una esponja. Es impresionante. Yo les contaba incluso que, esto que fuimos aprendiendo acá, que acá el mensajero, el que transmite, que se relaciona es el huerquén. Entonces les explicaba cómo hacía falta que de las comunidades no se queden en el corte, no se queden solo en el piquete, que manden delegaciones a los sindicatos, que manden delegaciones a las universidades, que manden delegaciones que transmitan, porque la fortaleza que ellos pueden tener en un piquete hay que hacerla visible, porque si no, los gobiernos, tal y cual son, te dejan morir en un piquete. Y encima te ponen mal con la gente, con la comunidad. Era muy importante una lucha tan dura, tan profunda, con una significación tan fuerte, Pablo, que enfrentás a muchos, porque acá en el extractivismo no hay grieta. En la política de extractivismo en nuestro país, acá vaca muerta, allá el litio, peronismo y radicalismo y liberales van todo de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!